Se están tomando todas las precauciones del caso para que usted se sienta seguro. No queremos que ningún paciente que necesite cuidado lo retrase. Lo más importante para mí es asegurarme de que el paciente y la familia reciban el mejor tratamiento especializado y personalizado. Lo más importante es su salud. Tome la iniciativa.